Buenos días chido chicas, os voy a enseñar como conseguir el trofeo traición en The Calisto Protocol Para conseguir ese trofeo lo podemos conseguir en el capítulo 6 Tenemos que eliminar a 5 enemigos ciegos por la espalda Eso quiere decir que cuando los veamos, los rodeamos hasta que veamos la X Les apretamos y los matamos, así 5 Lo podéis hacer nada más empezar y luego cargar el punto de control o seguir avanzando Que al final encontraréis un montón de estos y podéis matarlos así de fácil y conseguiríamos el trofeo Si os ha parecido y si os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita Hasta la próxima que hacer el trofeo sublatino